Continúo orando con acción de gracias por tu vida, proclamando el favor del Eterno en ti, hablando sus diseños sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre vuestra hija, sobre vuestro hijo. Doy gracias porque se manifiesta el reino de los cielos en ustedes, en los negocios, en la vida, en la salud, en vuestro matrimonio, en vuestros proyectos. Ustedes ven continuamente la manifestación de la gloria del Eterno. ¡Jaleluya! Es su amor en ustedes, su protección que es sobrenatural. Poderosos ángeles de Yahweh, nuestro Elohim, les cuidan, les guardan, les libran de todo mal. Ustedes siempre están en continua novedad de vida.